Perdón, señor Parker. Esa cosa que me dio la llave, creo que la eché a perder. Quiero hacer lo que me pidió. Le juro que quiero, pero perdóneme. No sé si soy el indicado. No puedo hacer esto sin usted. Oye, niño. ¿Qué le hice? No. ¿Quién es usted? A ver, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Peter B. Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años creí que era el único y original Spider-Man. Ay, qué día. Seguro ya se sabe en lo demás. Les cuento, salvé a la ciudad, me enamoré, me casé, salvé de nuevo a la ciudad. Tal vez demasiado, mi matrimonio se puso difícil. Tomé malas decisiones financieras. No inviertan en un restaurante temático de Spidey. Pasaron como 15 años, bla, 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 súper agotado. Me rompí la espalda, un dron me golpeó en la cara. Morió a ti a mí y mi esposa y yo nos separamos. Pero lo manejé como un campeón. Porque, ¿saben qué? No importa cuántas veces me golpeen, siempre me vuelvo a levantar. Tuve tiempo para reflexionar y para mí mismo. ¿Sabían que las parejas de hipocampos duran de por vida? ¿Se imaginan eso? Un hipocampo ve a otro hipocampo y las cosas funcionan. Ella quería hijos y me dio miedo. Estoy casi seguro que le rompí el corazón. Corte a mi apartamento haciendo unas abdominales, unas sentadillas, poniéndome en forma. Cuando me pasó algo muy extraño. Y tengo que decirles que siempre me pasan cosas raras. Pero esto sí fue muy raro. No, 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 no. Estaba en Nueva York, pero todo era diferente. Y además estaba muerto. Y rubio. Era como perfecto. Era como mirarme al espejo. Presiento que eso que me trajo aquí fue lo mismo que lo mató. ¿Quieren saber qué pasó después? Yo también. ¿Quién es usted? ¿Qué estás haciendo? Quieto, policía de Nueva York. No, no estoy jugando. ¡Cierto, cierto! Lo tengo, lo tengo. ¡Ven, niños! ¡Ven, ven, recuerdo! ¡Ay, nos vemos, oficiales! ¡Ay, no manches! ¡Oye, niño! ¡Niño, ven acá! ¡Arriba las manos, hijo! ¡Ah, se ayunan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aquí te tengo tres!